Esta manifestación docente que están reclamando por protocolos dentro de las aulas. Recordemos que durante las últimas dos semanas ha habido una serie de flexibilizaciones, de vuelta a la normalidad, por ejemplo, en las escuelas, y ante eso se da este marco, ¿no? Donde lo sanitario a veces vuelve a ser presente de la mano de distintos gremios y agrupaciones de trabajadores de la educación, que en este caso están pidiendo, por ejemplo, la aplicación de elementos sanitarios, de mayores elementos de limpieza y también de cierto orden dentro de las escuelas. En su momento, los jóvenes que asistían a las aulas estaban consideradas como, bueno, el vector, ¿no?, de la enfermedad de las aulas a los hogares. Álvaro, te retomamos perfectamente, sí. Ahora sí, perfecto, bien. Justamente lo que vos decías es perfecto. Ellos aquí, los docentes de ADEMIS, reclaman que ya no existe el distanciamiento. A partir de hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, comenzaron las clases en su totalidad de alumnos, las aulas que antes había 12, 15 alumnos, ahora están los 30, también el comedor. Y vienen al Ministerio de Salud justamente para pedir la explicación al Ministro, a Quirós, de por qué en otros sectores, como en los shoppings, en los restaurantes, existe el distanciamiento y no en las escuelas. Ahora, ellos van a seguir este reclamo, hoy están de paro, y van a continuar marchando en minutos nada más hacia la sede del Gobierno de la Ciudad, en Uspallata, van a marchar, van a reclamar, y siguen fuerte con esta postura, Nahuel, de seguir de paro, de seguir reclamando, de que si comienzan las clases, como comenzaron, que por lo menos haya distanciamiento de un metro y medio entre los alumnos adentro. Muy bien, Álvaro, vamos a volver seguramente en instantes al lugar, allí a Parque Patricios, con el corte de docentes.